Esta vez acabaré contigo, Batman. ¡Aaah! ¡Me tomo todas estas molestias y eso es lo mejor que sabes hacer, Bade! ¡Ayudarle, chicos! ¡Te aplastaré! ¡No dejes que te peguen! ¡Oye, hombre! ¡Pelazos! ¡Lo aplastaré como a mi amosco! ¡Y desayúdame! ¡Huesnudo! ¡Chicas! ¡Oh, Dios! ¡No volverás a escapar de mí! ¡No volverás a escapar! ¡Vamos! ¡Que tal vez acabaré contigo, parpazia! Ha 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 ha! ¡Ah! 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 Batman, ¿estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bain te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. ¡Clararé contigo, Batman! ¡Y luego con la bruja! ¡Ah! No, Bain. Esta vez yo acabaré contigo. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Bain ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación. Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento. Busca información sobre la doctora Young. Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva. ¿Una bad cueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años. Es mejor estar preparado para situaciones así. ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿crees que la doctora Young ha estado experimentando con el veneno, el mismo producto químico que convierte a Bain en ese animal? Sí, estoy preocupado. Bain parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno y eso solo puede traernos problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la bad cueva. La sangre de mi familia corre por el corazón de Gotham. Éramos médicos, políticos y profesores. Hemos sido el órgano que limpiaba la porquería de las arterias de la ciudad. Hemos sido sus siervos y lo hemos dado todo por protegerla. Y aún así, ha decidido hacernos daño. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con el punto del muerto? Ha sido el lugar preferido de los suicidas en la isla de Arkham desde hace... Sí, lo sé. Una vez salvé a un pobre preso que intentaba saltar al vacío. Encontré la entrada a una cueva y con los años he ido trayendo aquí bastantes provisiones. Es como mi segunda casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A medida que las venas de Gotham se llenaban lentamente de dolor y sufrimiento... Los efectos se hacían sentir en todas partes. Mi padre fue el primero en caer, infectado por una horrible enfermedad. Mi padre siguió viva, pero solo en un sueño. Yo regresé al hogar familiar para cuidarla. Y allí permaneció en su cama mientras su cuerpo siguió respirando. Sus llantos no me dejaban dormir. Ese era de los fáciles. Díaz de las llanamientos no me dejaban dormir. Ya ver Pep продолжaste. Los wellbeing de los estirados no me dejaban entrar. reccover y悲iririririririririririririririririririrmaduri collapsed. No, lo ricolerde no me dejaban. Acazar a un nombre. Franco realmente estáis mayor. Fueron irritation de la arcilla. Fue una guerra quebrose y escova. Fueron kennt otra parte. Identidad confirmada. Desactivando contramedidas. Seguridad desactivada. Encendido. La doctora John dirigía un proyecto. Era algo gordo, con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivo. No las entiendo. ¿Qué significa? Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arkham. Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. Hay varios cambios que parecen amplificar la fuerza de la droga. Hay múltiples referencias a la fórmula titán. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador, eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. Espera. Estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora John. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de mil veines. Dios mío. Joker está tan loco como para hacer eso. Pero me digo... Tienes que detenerle. Tienes que detenerle. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el murciélago! ¡Suscríbete! 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 Un acertijo completado. ¿Puedes hacer más? Y te rasgaré la piel como el papel. ¡Suscríbete! ¿Ha llegado ese hombre? ¿Hombre? Estará de broma, ¿no? Esa cosa no es un hombre. ¡Dios mío! Hola, soy la doctora Gretchen Wiesler. ¿Puede entenderme? Sí, te oigo, zorra. ¿Cuándo es la cena? Me estoy comprando hambre. He investigado más a fondo a la doctora Joan. Según sus extractos bancarios, ha recibido múltiples abonos desde abril pasado hasta hace dos meses. Y luego nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la doctora Joan para que le cree un ejército y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido. Bueno, ¿qué te ha dado la idea? ¿Este signo de interrogación verde tan grande y brillante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es raro. Los abonos de la cuenta de la doctora Joan no acabaron exactamente, sino que fueron rechazados. La doctora Joan bloqueó su cuenta. Parece que cambió de idea y quiso bloquear los pagos. Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse atrás. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. Exacto. Me he colado en su correo electrónico. Hay dos correos que destacan. El primero es una carta de división de la semana pasada. Parece que estaba intentando huir. ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica parar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no le hace caso. A ver, diversas amenazas a su familia, un par de chistes malos. Una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice, iré a por ti. Quiero lo que he pagado. Luego otro chiste sobre silla de ruedas. Qué bonito. Y un dibujo de una especie de murro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré. No me extraña que me quiera. ¡Ten tan asustada y la encontraron! No me extraña que me quiera estar. Si, necesitas. Oye, ¿es eso, detectivo? ¿Es el segundo de mis aplausos un poquito éxito? ¿No lo oyes? Eso es porque hasta un idiota habría encontrado ese trofeo. Sesión número dos. Nombre del paciente Waylon Jones, alias el cocodrilo asesino. Y ahora, es cuando intenta razonar conmigo, va a averiguar por qué lo dice, doctora. Estamos aquí para ayudarle, señor Jones. Tiene una cura para mí, doctora. ¿Puede hacerme normal? Normal es algo muy subjetivo. Nadie es verdaderamente normal, ¿no cree? Me lo imaginaba. ¿Qué le parece esto, doctora? Usted me suelta y yo no me la como. Usted no se come a las personas. Eso es una leyenda urbana. ¿Usted cree? Pues siga creyendo eso, doctora. No, no, no... No, no... No, no, no... No, no. ¡Ding-Dong! Soy Joker otra vez. No os preocupéis por el murciélago. Le he dejado unas cuantas sorpresitas en el camino por si decide aparecer para guarnos la fiesta. ¡Oye, oye su disparo en la oscuridad! ¡Tranquilos! Hay muy pocas posibilidades de que salgáis heridos. El que me interesa es el murciélago. Sesión número 17. Joker sigue sin cooperar. Mi primer diagnóstico sigue siendo válido. Creo que disfruta demasiado de su personaje. ¿Qué pasa, doctora? Hoy he pensado probar con algo distinto. Me voy a poner rojo, doctora. Tengo nómina. La doctora Quinzel. Lo sé. He visto las cintas. Vi lo que pasó. ¿Qué puedo decir? Soy un encanto. En fin, he pensado que estaría bien hablar de su infancia. ¡Qué poco romántica, doctora! Yo no doy nada gratis. Tiene que esforzarse un poco más. ¿Qué intenta ocultar? ¿No me ha oído? Si hace algo por mí, doctora, yo... Bueno... No la envolveré en plástico y la tiraré al río. Aún así, deberíais comprobar vuestro seguro médico. ¡Ja, ja! ¿A quién quiero engañar? ¡Si no tenéis! Francotiradores. Parece que los matones de Blackgate han entrado en la armería. ¡Está aquí! ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien? ¡Oye, mejor de sangrar! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡Hoy a destrozar! ¡Gracias! ¡Estoy perdiendo hombres como si hubiera una pesca en la ciudad! Supongo que... Tengo un par de hombres en las torres vigilando tus movimientos. ¡Pero ten cuidado! ¡Los dos son unos balas perdidas de gatillo fácil y... Bueno, ya sabes... Los accidentes ocurren... ¡Ting-tong! El alcaide Joker quiere anunciar que, a partir de hoy, todos los guardias de Arkham han sido despedidos debido a recortes presupuestarios. ¡Gracias! 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 por allá no se notará. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas de aquí, por fin? Tengo un primo en Metrópolis que necesita tipos duros para su empresa de seguridad. Ya sabes, llamar a las puertas, cobrarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volví a mi trabajo, pero no podía borrar aquellas imágenes de mi mente. Debería haber sentido repulsión, pero tenía más ansias que nunca por encontrar una explicación a por qué alguien haría algo así. ¡Aquí es Dr. Kerr con una noticia de última hora para todos vosotros! Primero la buena noticia, tenemos a la doctora Joe. La mala noticia que habla es que no quiere hablar. Ha escondido un documento en la mansión y quiero que lo encontráis. Tengo un par de planes para que suelte la lengua, pero mientras tanto, buscad en todos los rincones. Habrá un premio para el que las encuentre. Tengo que encontrar esas notas antes que bloquear. Venga, seguir buscando. Néstor de subir. Venga, largo. ¡Suscríbete al canal! оры.